¿Quieres grabar tutoriales, explicaciones, demostraciones, mientras que grabas tu pantalla, la pantalla de tu computador? Esto es fundamental si quieres utilizarlo como modelo de negocio para crear tutoriales o cursos en línea o para tu negocio para enviar videos, demostraciones. Hoy vamos a ver cómo puedes grabar tu pantalla y crear tutoriales en línea. Vamos pues. Listo. Lo primero es, entramos a Loom.com. Loom es una plataforma en línea que te va a permitir grabar tu pantalla, grabarte a ti mismo, grabar el audio, ya sea si es del micrófono de tu cámara o un micrófono externo, el cual pueden ser unos audífonos o podría ser un micrófono, como tú quieras, puede ser cualquiera. Ya vamos a ver. Lo primero es que vamos a ver igual. Esta plataforma es de pago, pero tiene un plan gratuito. Este plan gratuito está increíble. Hasta 100 videos gratis de 5 minutos. Realmente está increíble, gratis. Súper. Si quieres crear más contenido, por ejemplo, quieres crear muchos cursos, muchos tutoriales, muchas demostraciones para tu empresa, tu emprendimiento, ya costaría 8 dólares mensuales para crear video ilimitado. O sea, grabaciones de tu pantalla ilimitada para hacer cursos ilimitados. Vamos a irnos a la parte superior que dice Get Loom for Free. Le damos clic y vamos a registrar. Nos pregunta, ¿cómo te quieres registrar? ¿Con Google, Slack o con Apple? ¿O con tu correo? Lo voy a dar aquí con mi correo. Voy a llenar todos mis datos. Ya cuando he escrito el correo, le digo Create o Crear. Y me va a decir, llena todos los datos. Ponemos el email, nombre, clave y le damos Agregar. Le decimos Continuar. Nos dice que nos enviaron un email a un mensaje a nuestro correo. Verificamos ese correo. Le damos clic en Verificar al correo que nos llegó de Loom. Y listo, ya estamos dentro de la plataforma. Nos pregunta, ¿para qué vas a usar Loom? ¿Para el trabajo como profesor, como estudiante de uso personal? Le damos Continuar. Le ponemos un nombre a nuestro espacio. En este caso, le voy a poner Camilo Barbosa TV. Puedo subir el logo porque esto yo después lo puedo compartir. Puedo compartir estos videos con mis colaboradores, con mis empleados, a las empresas a las que les trabaje, a mis estudiantes. Subo el logo. Listo, Create. Podemos invitar más personas de nuestro equipo para colaborar y compartir información. Le voy a decir no ahora. Y me dice, ¿quieres instalar una aplicación o quieres instalar una extensión? Cualquiera de las dos funciona muy bien. Ustedes quieren utilizar las propiedades de grabación en Full HD, o sea en HD, en buena calidad. Incluir herramientas de dibujo y tamaños personalizados debemos instalar la aplicación. Pero si simplemente queremos grabar toda nuestra pantalla, vamos a instalar la extensión. Le digo Instalar Extensión. Aquí vamos a decirle Añadir a Chrome. Esto se debe hacer con Google Chrome, con el explorador que estamos utilizando en este momento. Le digo Agregar Extensión y él me crea aquí en la parte superior un nuevo ícono con esta extensión. Es como si fuera un programa pero dentro del explorador. Listo, aquí ya lo tenemos. Es como si fuera un solecito pero morado. Entonces, si yo quiero grabar, ¿qué tengo que hacer? Me voy a la página donde yo quiero grabar. Ya tengo mi página lista. Ya tengo la extensión. Le doy clic. Y el sistema me dice, vamos a solicitar acceso a tu cámara y a tu micrófono. ¿Qué tengo que hacer yo? Conectar unos audífonos a la entrada de audífonos del computador. Luego que ya tengo conectados los audífonos, yo debo conectar una cámara. Ustedes pueden utilizar la cámara que tiene su computador o pueden también utilizar una cámara externa, una cámara USB. Simplemente conectan la cámara a su computador por USB y ya. Le damos clic en One Click Access que le estaríamos dando acceso al micrófono y a la cámara. Permitir. Nos dice, listo, ya estamos listos para utilizar Loom. Y miren lo que nos salió aquí. Dice que ya estamos listos para grabar. Vamos a configurar y terminar de saber que tenemos bien seleccionada la cámara y el micrófono. Aquí nos dice, micrófono. Dice, ¿qué micrófono vas a usar? Si ustedes tienen varios conectados en su compu, les va a salir micrófono externo, USB. USB, en este caso, dice, predeterminado micrófono externo, que son los típicos audífonos. Cuando yo hablo, cuando yo hablo, ahí vemos la onda, ¿listo? Luego nos dice, ¿cuál cámara vas a utilizar? Si tenemos más de una cámara conectada al compu, aquí nos van a salir. Aquí yo tengo Logitech, fue la que les acabé de mostrar. Y miren lo que tenemos tan interesante. Me tengo a mí acá y yo me puedo mover cuando voy a grabar. Eso es increíble. Primero, yo salgo en la pantalla en círculo, dentro de un círculo, lo cual se ve muy, muy llamativo. Aquí tenemos la cámara USB y aquí tenemos mi otra cámara. ¿Listo? Yo puedo dejarme de varios tamaños. Y puedo yo moverme dentro del espacio de trabajo para cuando yo estoy grabando mi tutorial. Súper sencillo o mucho más grande. Se ve muy, muy bien. Yo defino el tamaño. Este tamaño me parece que está muy bien. Ya tenemos acá arriba donde dice, ¿vas a grabar toda la pantalla full desktop o podemos grabar solo un tab? ¿Cuál es la diferencia? Yo le digo full cuando quiero que me grabé toda mi pantalla y cada vez que yo cambie de pantalla a pantalla, de programa a programa, me va a grabar todo. Si yo le digo current tab, es solamente me va a grabar cuando yo estoy sobre una página directamente de internet. ¿Listos? Entonces lo voy a decir aquí, current tab, para que solo me grabé la página de internet. Le diría start recording. Él me dice 3, 2, 1. Y perfecto. Ya comenzamos a grabar. Comenzamos a hablar. Yo puedo ir mostrando mi pantalla. Puedo ir haciendo un tutorial. Puedo hacer una explicación. Una demostración. Si hay información que está tapando el video, simplemente corro el video. Sigo hablando. Sigo grabando. Tengo contacto igual con las personas que me están viendo. Y perfecto. Cuando yo termino de grabar, le digo X para cancelar totalmente. Si yo quiero pausar y retomar a los segundos a la hora, pauso y luego le digo otra vez. Clic. Y sigue grabando. Me retoma donde yo dejé. Si yo ya quiero terminar de grabar porque ya me quedó todo ok, le doy clic en el chulito en el check. Listo. Y él nos va a abrir directamente el loom con nuestro video. Miren cómo nos quedó entonces. Tenemos diferentes opciones para ver cómo quedó el video. Le digo play. Y aquí estamos. Perfecto. El video se ve muy bien. Nos grabó la pantalla que teníamos abierta del computador, el tab. Todo se ve muy, muy bien. ¿Yo qué puedo hacer con este video? Luego que hemos terminado de grabar. Aquí ya nos está. Perfecto. ¿Yo qué puedo hacer con este video? Primero, lo puedo compartir. Le digo share. Y esto lo podría incluir en mi página de internet. Se lo puedo enviar un cliente, se lo puedo enviar un estudiante si le grabé una explicación. Lo puedo compartir por Gmail, por Facebook, por Twitter. Embeber en mi página web para que salga el video. Copiar como el link para enviárselo y que lo vean directamente aquí dentro de la plataforma. Además, yo también lo puedo editar aquí en línea. Cuando me paro sobre el video, al lado derecho tenemos diferentes opciones. Tenemos preferencias del video, donde yo puedo habilitar los comentarios si quiero que la gente venga y vea el video aquí. Puedo dejar habilitadas las estadísticas para saber cuántas personas han visto este video. También puedo cortarlo en la opción de trim video. Yo puedo decirle dónde quiero que me corte para que quede más largo o más corto el video. Yo puedo agregar un llamado a la acción dentro del video, lo cual es muy interesante. Lo cual es muy interesante. Si ustedes quieren utilizar un video de estos para hacer ventas en internet, ventas, por ejemplo, de marketing de afiliado, que el usuario vea todo el video y cuando termina de ver los 10 minutos, 20 minutos de un video de ventas, le ponemos un botón que diga comprar, conseguir promoción y aumentar nuestras ventas con esta herramienta de marketing. Un call to action. También yo puedo agregar una miniatura, igual que en YouTube. Le digo thumbnail y agregaría directamente una imagen de mi video o que yo la pueda cargar del computador. Cuando queremos ya descargar el video, lo que hacemos es, al lado izquierdo, está la librería. Significa que es todos nuestros videos. Aquí vamos a tener la lista de los videos que hemos grabado. Cuando me paro encima del video, tenemos tres punticos y dice download, que sería descargar. Le digo clic en descargar y él me descarga el video. Este video, vamos a abrirlo, lo vamos a ver. Yo ya lo podría o compartir directamente en una red social. Lo puedo compartir, por ejemplo, por WhatsApp, enviar este tutorial por WhatsApp. Lo puedo utilizar para mis redes sociales como contenido. O lo podría subir directamente en YouTube o en la plataforma de cursos que yo esté utilizando. ¿Listo? ¿Cómo se ve? Así que, si quieren crear tutoriales o si quieren monetizar, esta es una nueva forma de monetizar, de hacer dinero en Internet, los invito a utilizar Loom. Prueben la versión gratuita. Abajo van a encontrar igual el link de la plataforma. Cuéntenme en los comentarios ustedes cómo graban sus tutoriales o cómo hacen sus videos de mostraciones o cómo graban su pantalla. Así que los leo abajo. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y compartirlo con más personas que les pueda interesar el mundo del emprendimiento. Y en este caso, cómo crear videos, cómo grabar nuestra pantalla. Así que, pues, nos vemos en el siguiente video.